Vamos a devolver la cultura a los creadores y a las creadoras de Málaga... ...para que no tengan que irse fuera, nuestros creadores y nuestros creadores de Málaga... ...están teniendo que irse fuera mientras que se invierten... ...unos 15 millones en cuatro museos en Málaga... ...y el 70% de las subvenciones nominativas culturales... ...están siendo destinadas a cofradías, eso sin mencionar... ...a la gestión que ha hecho el director del Centro de Ante Contemporáneo... ...que en este momento está en Fiscalía gracias a una denuncia de Málaga ahora. No queremos tampoco renunciar a esa cultura de museos... ...pero pensamos que hay mucho desequilibrio en cuanto a esos temas. Tenemos otro tipo de culturas como puede ser también... ...una seña de identidad muy nuestra como pueden ser los verdiales... ...que estamos hablando del folclore más antiguo de Málaga... ...y sin embargo pues el ayuntamiento le está dando de lado... ...y además pidiendo como están pidiendo pues una casa de verdiales... ...donde puedan además mantener la esencia original de los verdiales de Málaga... ...y no querer convertirla como están queriendo convertir... ...también en un espectáculo para los turistas. Bueno, el modelo de cultura que nosotros creemos que la marca Málaga está generando... ...está dejando mucha gente fuera... ...y está dejando a los artistas locales fuera de ese espacio. Nosotros apostamos por una cultura crítica... ...una cultura realmente libre, experimental... ...donde los artistas locales tengan su espacio. Para eso creemos que esos espacios municipales que están infrautilizados... ...como la Caja Blanca por ejemplo... ...deben ponerse en valor en el sentido de dar autoorganización... ...y una posibilidad de autogestión a los propios artistas para definirlos. Aquí tenemos un modelo que está funcionando bien... ...el del contenedor cultural... ...donde los propios estudiantes se organizan y proponen las actividades... ...ese es el modelo que quiere Málaga ahora... ...para que esos espacios que también hay que recuperarlos... ...aquellos como por ejemplo la antigua prisión provincial... ...están sin uso todavía... ...o aquellos que están en un limbo jurídico que tienen que salir de él... ...donde están produciendo culturas de este tipo... ...y esta cultura diversa... ...y de alguna manera que da espacio a todo el mundo... ...como es la Casa Invisible... ...además creemos que hay que hacer una mesa de trabajo... ...con los artistas locales... ...en los que ellos tengan ese espacio para... ...generar pues el gasto público... ...de cómo se va a organizar y que tengan una voz vinculante... ...y en cada distrito, escuelas de arte, escuelas de música... ...escuelas en donde de todas las edades... ...se puedan desarrollar las capacidades artísticas... ...sin tener que estar muy reglamentadas... ...de una manera libre y diversa... ...asimismo también unos teatros de barrio... ...en los cuales pues hay un espacio de expresión popular... ...de expresión cercana... ...y donde sea un centro social también... ...creemos que esto generaría ese tejido... ...que a la vez se encardinaría... ...en una red de infraestructuras municipales... ...y de recursos que estarían a disposición de la ciudadanía... ...a través también de un presupuesto participativo... ...en el área de cultura... ...y en los propios distritos donde tiene que llegar también... ...esa parte destinada a cultura específica... ...y donde los vecinos van a estar muy implicados... ...cambiaría el paradigma total... ...y tendríamos una ciudad que esté orgullosa... ...de su propia capacidad creativa... ...de su propio empoderamiento a través de la cultura... ...para crear personas más libres, más reflexivas y más críticas.